de otro costado más de la crisis argentina que es la crisis habitacional. Ustedes saben que hubo un censo, lo hablamos habitualmente, el censo del año pasado, la cantidad de vivienda propia de argentinos que viven en su propia vivienda disminuyó 7 puntos porcentuales respecto del censo anterior. Por ejemplo, los hogares con vivienda propia en Argentina pasaron del 67 al 60 en igual semestre del 2022. Cada vez más gente tiene que alquilar, o le prestan algo, no tiene acceso a la vivienda propia. Si bien en otros países hay fenómenos parecidos, en Argentina tiene su propia explicación que tiene que ver con el declive. Te lo digo breve y presento a quienes nos van a ayudar con esto, pero es capaz que tu abuelo tenía casa propia, tus viejos tenían casa propia y vos, tercera generación, apenas podés alquilar en el medio de esta ley de alquileres rarísima. Podés decir, ¿pero cómo? ¿No es una Argentina próspera en donde el nieto está mejor que el abuelo? En muchas cosas todo lo contrario. Vamos a hablar con Ana Inés Navarro, que es directora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la sede Rosario de Laustral, que es la especialista en el tema. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué significa esta pérdida de los argentinos en siete puntos de la vivienda propia? Bueno, lo que está significando claramente es que lo que siempre nos preocupamos, que es el problema de la pobreza, que viene medida por ingresos. Cuando salimos de la pobreza medida por ingresos, que es ese 39,2 que nos enteramos hace poco, y vamos mirando la pobreza en otros aspectos, en otras dimensiones, entramos en un concepto de pobreza multidimensional. Este concepto viene de un economista filósofo, Amartya Sen, que fue premio Nobel, y que después los economistas, tratando de mensurar estos conceptos de condiciones de vida, de qué es lo que hace que una persona pueda vivir la vida como la quiere vivir, persiguiendo sus propios objetivos, que era un poco la idea de Amartya Sen, lo bajamos para las estimaciones, a lo que se denomina necesidades básicas insatisfechas. Y lo cierto es que la mejor manera de medir esto es el censo. En Argentina también se mide de manera semestral para el conjunto de aglomerados urbanos, de los mismos lugares donde se mide el empleo y donde se sacan los datos de pobreza. Esa cifra que vos mencionaste corresponde a los aglomerados urbanos, donde ha habido esa caída de 7 puntos, llegando del 67% de personas que tenían vivienda propia a un nivel de 60% de personas. A nivel de todo el país, esa cifra es un poco más alta, 65,5%. ¿Dónde están esas personas que han perdido la vivienda propia? Bueno, ha crecido el porcentaje de inquilinos y ha crecido el porcentaje de lo que se llama técnicamente los que ocupan una vivienda, sin demasiado detalle. Estos últimos datos, el censo todavía no los ha mostrado. El censo de a poco nos va mostrando datos. En este informe que hace el censo muestra datos y muestra datos para todos los departamentos y las ciudades de Argentina. No compara con el censo del año 2010. Eso lo hacemos los economistas. Todavía no es información que muestre el censo en sus informes y tampoco abre estas categorías. Dentro de las necesidades básicas insatisfechas, la vivienda es una de las categorías principales con sus condiciones. Si es vivienda que tiene problemas estructurales, si es vivienda donde hay hacinamiento, si es vivienda donde no hay agua corriente, o no hay gas, o no hay cloacas, etc. Y cuando pasamos esas cifras a millones de personas, por lo menos medidas en los aglomerados urbanos, nos da que el problema de la falta de vivienda hace que en este momento haya aproximadamente unos 15 millones, y digo aproximadamente, porque a nivel urbano da 12 millones de personas con este problema, con esta solución al problema de falta de vivienda propia, pero si lo expandemos a la nación, probablemente esté más cerca de los 15 millones de personas que de los 12. Por otro lado... Pero déjame preguntarte, ¿a qué obedece? Porque hay una cuestión también cultural en Argentina, en contexto económico y cultural. En otros países no es natural que la gente tenga, pueden alquilar. Los ladrillos acá son también representativos de un lugar de seguridad. El billete se devalúa, la economía, la política giran, pero yo tengo mi lugar para vivir. Es como la fuente de seguridad. En otros países, con países más estables, con economías más estables, la gente alquila, es fácil renovar el alquiler, o entra en un crédito a largo plazo. ¿Qué significa concretamente en nuestro contexto estos siete puntos de diferencia en estos años? Significa una pérdida muy importante, como vos lo estás mencionando, y que está también muy relacionada, por ejemplo, con el problema educativo que tenemos en Argentina. Porque como podemos imaginarnos fácilmente, una familia que tenía su casa propia y que debe ir a alquilar con los problemas que tiene hoy alquilar un departamento o una casa en cualquier parte de Argentina, y debe dejar su casa, o cambiar la casa que alquila por otra, o ir a ocupar una casa, eso le provoca una inestabilidad tremenda a los chicos que están en edad escolar. Por otra parte, la vivienda en Argentina es, digamos, la inversión principal que pueden tener los hogares, y por lo tanto, ir perdiendo esa inversión principal nos habla de una pérdida de capital físico en las familias argentinas de siete puntos entre censos, donde la población creció 14%. Es decir que la posibilidad de construcción a través de créditos, evidentemente, en Argentina es inexistente. Porque no es que no estamos teniendo créditos para que seguir teniendo, digamos, el mismo nivel o un poco menos de nivel de vivienda propia, sino que se caen siete puntos porcentuales entre eso y otro. Es una cifra enorme. Es enorme. Bien. Pablo de León. Ana, buenas noches. ¿Y cómo juega en todo esto el tema de estas plataformas, para no hacer ninguna mención a ninguna particular, que uno alquila por X tiempos y que fundamentalmente los turistas con dólares o con euros obviamente acaparan? Bueno, lo dijo el conductor. ¿Cómo juega esto por lo menos en lo que es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires o las grandes capitales del país que tienen también algún condimento turístico? Hola, Pablo. Muy buena tu pregunta. Porque si nosotros miramos en lo poco que nos desglosa el censo, vemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? En vez de un 65,5 promedio de vivienda propia, tenés un 52,9. Es decir, en aquellas ciudades donde la posibilidad de tener un alquiler temporario, sobre todo que los alquileres de viviendas que antes se alquilaban de modo regular por uno, dos, tres años, lo que fuera, hoy en día han sido sacadas del mercado regular de alquiler y los propietarios que no las quieren vender porque en este momento hay valores de todo lo que son los activos en Argentina que han bajado mucho de valor, entonces lo que hacen es la ponen a través de plataformas como puede ser la de Airbnb y otras y si no, también otros lo hacen ya cuando probaron por Airbnb, de repente le quedan algunos clientes que de una manera frecuente vienen a estas ciudades por una semana, diez días, tres días, etcétera y siguen en contacto y hasta, te diría, puentean las plataformas. Acá, perdón, el tema es que incluso teniendo razonables ingresos nadie, ninguna familia, ninguna pareja joven llega a tener un crédito para comprarse un departamento no te digo grande, mediano y chico, el drama es la falta de crédito en Argentina inexplicable o explicable, digo, inexplicable cuando uno mira el resto de los países. Jessica. Sí, ¿qué tal Ana? Buenas noches. Puede llegar, si uno tuviera que marcar una tendencia, diría que va a bajar ese 60% que hoy tiene vivienda, porque la verdad es que lo que uno ve, lo que dice Diego, la imposibilidad de sacar un crédito, de comprar todo en dólares y las propiedades están en dólares es cada vez más inaccesible, también imagino que hay una cuestión cultural que no es la misma de hace 50, 100 años atrás la relación con la casa propia como no lo es para los chicos con el auto propio, entonces, ¿usted diría que esto va a empeorar? No debería necesariamente empeorar, nosotros tenemos dos problemas, uno que nos compramos hace relativamente poco, que es una ley de alquileres que no funciona, y por lo tanto le da poca fluidez a ese mercado, que es un mercado completamente natural para pensar que en gente que puede cambiar de trabajo y mover, Argentina tiene bastante, históricamente tiene poca movilidad dentro del país comparativamente a otros países donde las personas buscan trabajo donde mejor les paguen y salen de vivir de un lugar y se van a vivir a otro, en Argentina ese porcentaje es en general bajo, comparativamente con países por lo menos occidentales, ahora, eso va por el lado de la posibilidad de alquilar, después está el tema de que la falta de crédito es algo que a los hogares, a las familias les pega o nos pega por el lado de la vivienda, pero el problema de crédito nos pega a toda la economía por el lado de la incapacidad de producir, por el lado de la incapacidad de adquirir equipos, de tener capital de trabajo para producir más, y yo la verdad que creo que esto está muy relacionado con la política política que tiene Argentina en los últimos años, política que realmente nos ha ido aislando del mundo en todo sentido y además con una deuda que nosotros tenemos que claramente hace que ya no sea posible colocar un peso de deuda en ninguna parte del orbe, dentro de Argentina ni fuera de Argentina, pero eso es algo que se tiene que solucionar, en el próximo gobierno con un cierto grado de confianza nuestra hacia ese gobierno si la va a tener y del exterior, porque no es solamente un problema estructural de la vivienda que ya en sí es muy grave, sino que es un problema estructural de la economía argentina, una economía de mercado sin un mercado de capitales que funcione, sin un mercado de crédito que funcione, bueno, no funciona. Bien, Osvaldo, ¿es el de la usurpación un tema tan grande como parece? Usurpación de departamentos. Bueno, las cifras de la categoría Ocupas, ¿sí?, que se publica semestralmente sobre los datos de la EPH del segundo semestre en este caso, ¿sí?, da un 4%. Cuando vos expandís esa cifra a nivel, digamos, de los aglomerados urbanos, de algo así, como unos 4 millones de personas. Si lo llevas, si eso fuera igual para todo el país, si se comportara de la misma manera en los grandes aglomerados urbanos, en Buenos Aires, en Buenos Aires, en La Plata, etcétera, como en el resto del país, que en principio no creo, creo que es más importante en los aglomerados urbanos por las periferias y demás, ¿sí?, eso probablemente esté en un nivel de 6, 7 millones de personas que están ocupando vivienda, lo cual no necesariamente quiere decir que sos un, ocupa, ¿sí?, puede ser que alguien te preste una vivienda y a eso sería alguien que está ocupando una vivienda, no es de la vivienda, no es del terreno, no es un inquilino. No, nada, alguien que ocupa un lugar muy importante que en su momento ocupaba un departamento que no era propio, no sé si viene el caso en esta conversación, pero todos lo recordamos. Está hablando de un 10% de la población. Ana, sí, es alto, pero no es en el ocupo, lo que ella menciona es interesante, es una categoría amplia que no es el que entró a las patadas en una casa y la ocupó por las malas, sino le denegan, le prestan. Sería bueno tener esa cifra, ¿no? Por ejemplo, hay familias que cuando, no sé, se muere una tía que no tenía hijos o se muere la abuela o algo, los hijos que no pueden alquilar, lo que hacen es pagan los gastos y los impuestos, mantienen la casa para que no se venga abajo el departamento, bueno, ese es un ocupante, pero no es un ocupa. Ahí está. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer es ir a una tanda. Vamos.